Muerte del coronel Arana. Las prerrogativas y beneficios económicos que recibieron los mandos militares por parte de los gobiernos revolucionarios, así como las lisonjas y el interés de ciertos dirigentes políticos por acercarlos a sus posiciones, acrecentaron las ambiciones de algunos para acercarse al poder político o al poder económico, lo que produjo divisiones y conflictos en el interior del ejército. En 1947 el doctor Arevalo, en compañía de un amigo y dos bailarinas rusas que estaban de visita en Guatemala, tuvo un accidente automovilístico en la carretera a Panajachel. Cayó al barranco y quedó gravemente herido, mientras que todos sus acompañantes murieron. Los dirigentes del partido oficial suscribieron un pacto con el teniente coronel Arana, en el que este se comprometía a no intentar ningún golpe de estado contra el presidente convaleciente a cambio de que los partidos revolucionarios apoyaran a Arana como su candidato oficial en las siguientes elecciones. Este fue el famoso pacto del barranco. Sin embargo, la recuperación del robusto presidente fue casi milagrosa y pronto pudo hacerse cargo del gobierno nuevamente. Arana había aceptado este pacto porque quería ser conocido como un héroe demócrata de la sublevación contra Ponce y creyó que el pacto del barranco garantizaría su posición cuando llegara el momento de las elecciones a presidente. Arana era una persona muy influyente en el gobierno de Arevalo, y había logrado ser nominado como el siguiente candidato a la presidencia, por delante del capitán Arbenz, a quien se le dijo que por su corta edad, apenas 36 años en ese tiempo, no tendría problema en esperar su turno para las elecciones siguientes. La muerte del teniente coronel Francisco Javier Arana es de crítica importancia en la historia del país, pues fue un evento capital en la historia de la revolución guatemalteca. Su muerte no solo abrió las puertas a la elección del coronel Jacobo Arbenz como presidente de la república en 1950, sino que también provocó una aguda crisis en el gobierno del doctor Arevalo Bermejo, quien se vio enfrentado contra un ejército que había sido fiel al mayor Arana, y a grupos civiles de derecha que aprovecharon la ocasión para protestar fuertemente contra su gobierno. El lunes 18 de julio por la mañana, Arana se presentó en el palacio presidencial y le dijo a Arevalo en tono insolente y sarcástico que iba a El Murlón, la residencia presidencial a orillas del lago de Amatitlán, para confiscar un lote de armas que Arevalo había escondido allí luego de que las autoridades mexicanas las confiscaran a un grupo de exiliados dominicanos, entre ellos el general Miguel Ángel Ramírez Alcántara, a quienes el gobierno guatemalteco se las había regalado para derrocar a Rafael León y Dastrujillo. Las armas habían sido sustraídas de la base militar del puerto de San José y ahora iba a confiscarlas en la residencia presidencial. El historiador Piero Gleigeses considera que la visita de Arana a Arevalo fue la de un hombre impulsivo cuya paciencia estaba agotada y que fue al palacio para presumir de su poder y para apurar al humillado presidente a que cumpliera con su ultimátum rápidamente. Pero en lugar de amedrentar a Arevalo, lo único que consiguió fue que éste supiera en dónde iba a encontrarse y pusiera en marcha el plan para sacarlo al exilio. Hábilmente, Arevalo le sugirió que se llevara al coronel Felipe Antonio Girón, jefe de la guardia presidencial, lo que confirmó a Arana de su aparente triunfo y de que Arevalo y Arbenz jamás se le enfrentarían. Arevalo llamó a Arbenz para que se hiciera cargo de la situación, y éste envió a varios hombres armados, quienes salieron desde la capital en dos carros e iban bajo las órdenes del jefe de la policía, teniente coronel Enrique Blanco y por el diputado del par Alfonso Martínez, un oficial retirado y amigo de Arbenz. Cuando Arana llegó al Puente de la Gloria, un doje gris estaba parado allí obstruyéndole el paso. Después de la corta balacera quedaron tres fallecidos. Arana, su asistente el mayor Absalom Peralta y el teniente coronel Blanco. Los testigos presenciales nunca confirmaron cuál fue el detonante de los disparos y si la intención había sido capturar a Arana como estaba previsto. Al conocerse la noticia de su muerte, la guardia de honor se alzó en armas y se iniciaron los combates en la ciudad, que se alargaron durante 24 horas mientras el resto del país esperaba el resultado. Aunque pareció que los aranistas iban a triunfar aquel 18 de julio, no lograron su objetivo porque carecían de un líder que los dirigiera contra las escasas fuerzas leales al presidente dirigidas por Arbenz, quien demostró mucha sangre fría y habilidad militar. El coronel Carlos Castillo Armas, uno de los principales colaboradores de Arana, estaba en Mazatenango observando las elecciones para el CSD no se atrevió a regresar, mientras que el comandante de la guardia de honor, coronel Juan Francisco Oliva, fue detenido en el ministerio de la defensa, a donde lo había llamado Arbenz menos de una hora después de la muerte de Arana. Para el amanecer del 19 de julio, el gobierno había tomado la iniciativa. El coronel Cosenza había arrestado al Tolaguirre ubico en la fuerza aérea y numerosos civiles habían tomado las armas de los depósitos del fuerte de Matamoros y de un pequeño cuartel que Arbenz había tomado durante la noche. Los leales al gobierno sitiaron a la guardia de honor, que también fue atacada por la fuerza aérea, con bombas obsoletas que muchas veces no estallaron. Finalmente, el cuartel se rindió y la lucha se dio por concluida con un saldo de 150 muertos y más de 200 heridos. La versión oficial, propuesta por Arevalo e impuesta por este a sus ministros, incluyendo a Arbenz, era que los miembros reaccionarios de la sociedad guatemalteca habían sido los culpables de la muerte del coronel Arana, algo que muchos guatemaltecos vieron con incredulidad desde el principio, pues se sabía que Martínez estaba herido y que este era incondicional de Arbenz. Esto dio pie para que surgieran los rumores de un complot para asesinar a coronel Arana, los cuales han persistido hasta la actualidad y que inculpan directamente a Arbenz de ser el responsable de la muerte de un rival que habría estado robándole protagonismo. Según aseguró Ricardo Barrios Peña en una entrevista con Piero Gleigeses, habría sido hecho a propósito por Arevalo para traspasar toda la culpa a Arbenz. El ministro de Educación, Carlos Manuel Peñezer, que en 1992 se descubrió que era agente de la CIA, en una manifestación en apoyo al gobierno, rechazó la versión oficial y mencionó el golpe de estado que Arana había intentado. Inmediatamente, el gobierno arevalista rechazó las declaraciones de Peñezer y lo destituyó de su cargo oficial.